Sobra decirles que según lo que pase va a depender mucho el futuro de esta familia, no creo que eso sea un secreto para nosotros, ¿verdad? Así que quiero pedirles, suplicarles, rogarles que se comporten como nunca lo han hecho frente al tío Alberto y que obviamente su adorable esposa se lleve la mejor de las impresiones. ¿Cómo que dice ponernos la máscara y sonreírle a la sonza esa? ¿La sonza esa de Marcela? ¿Conoces otra? La abuela. ¡Ay, tan simpático el angel! Ya sabemos que de lo que se trata es de hacerle la barba a la cretina esposa de Alberto. La cretina también es Marcela. Bueno, ¿no podías callar este par de sabandijas? Niños, ¿qué se les ha dicho que tienen que hacer cuando hablan los adultos? ¡Cállanos! Bueno, y ya que de hacer la barba se trata, tengo una propuesta. ¿Por qué no nombramos como maestro de ceremonias y va a ser realmente un gustazo a don Fernando Arevalo aquí presente? ¡Ay, suegrita querida! ¡Honor que me hace! ¡Permítame, mi bella! Le aseguro que no la voy a defraudar. Y don Alberto y la señora Marcela van a quedar muy, pero muy impresionados, se los aseguro. Es increíble que este sujeto no se dé cuenta de lo que le dice. ¿Perdón, don Enrique? Nada, nada, Fernando. Que en mejores manos no podíamos quedar. Bueno, bueno, gracias, Fede. Y espero no tener sorpresas, querida familia. No, hijo, ya sabemos lo que está en juego. No te preocupes. Oye, mi amor, ¿por qué no nos vamos a otro lado? Ay, todo va a salir bien, Alberto. Álvaro no quiere ir. Bueno, ¿y Álvaro por qué? No sé. Mejor dicho, sí sé. No quiere ver a los Sotomayor. Pero tu hijo tiene que entender que aquí se trata de hacer un frente común para combatir lo que ellos intenten hacer. ¿Otra vez? ¿Qué hablamos anoche, Alberto? Bueno, perdóname, ¿no? Entiéndeme, es que no me acostumbro yo. Bueno, ¿nos vamos o qué? Sí, vamos. ¡Ánimo! ¿Bueno? ¡Bueno! ¿Mudito o qué eres tú otra vez? ¿Por qué no hablas? ¿Qué haces? Hablé al cactus para ver cómo andan las cosas. ¿Y cómo andan? Sobre ruedas, sobre ruedas. Mi tío Enrique te está buscando. Quiere saber si sí trajiste las botellas del cactus. Claro, corazón, sí las traje, mi florcita. Yo mismo le indico ahora dónde están. Gané. ¡Bella, mi flor más bella! ¿A quién buscas, señora? Olvídelo. A nadie. Hola. Hola. ¿Qué haces? Aquí, perdiendo el tiempo. De veras que eres el hombre más extraño que he conocido. Independientemente de lo que pase entre nosotros, tú sigues obsesionado con mi embarazo. ¿Y qué hago? Mira, el milagro de la vida siempre me ha parecido apasionante. Y ahora que tengo la oportunidad de presenciarlo en vivo y en directo, y que además tengo una alta probabilidad de ser partícipe del evento, ¿cómo le hago para olvidarme de todo esto? No. Por mí, perfecto. Estaba buscándote para que me disculparas. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Por lo que pasó anoche. Me puse súper alterada y agresiva. Pero Eduardo me sacó de mis casillas y el que terminó pagando los platos rotos fuiste tú. No te preocupes. Aquí dicen que cuando una mujer está encinta, su sensibilidad aumenta considerablemente. Ay, qué peligro. Te estás convirtiendo en toda una eminencia. Oye, ¿y para celebrar esta pequeña pero significativa reconciliación con una salida a comer? ¿Podríamos invitar a tu mamá? Pues yo encantada. Bien, nada más déjame apagar esto y nos vamos. A ver, niños, acabó el juego. Recojan las cartas, no, ya. Muy bien. Llegó el momento, mamá. La de la idea de la comida fuiste tú. Espero que estés a la altura, ¿ok? Hijo, me estás poniendo nerviosa de que viniera la reina de Inglaterra. Para nuestro caso lo es. Flor, 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 te voy a pedir un favor. gigantesco y sobrehumano para ti. Cállate la boca, ¿sí? Ay, hermanito, tú no me tienes que dar clases de hipocresía. Para eso tengo a la mejor maestra. Muy bien. Fernando, por favor, arrastrate lo que tú quieras, pero porque no se den cuenta de que te estamos dando órdenes. No entiendo de lo que estás hablando, cuñadito. Muy bien. Será mejor que abramos. Sí, sí, ya voy, ya voy. Hola, hola, hola. Hola, tío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. No tienen ni idea del gusto que nos da que estén aquí. Por favor, pasen, pasen. Pasen, pasen, pasen. Adelante. Pasen, pasen. Ya está. Es una bellísima bienvenida. Está en tu tiempo. No hay nada que decir ni de qué hablar si estoy en tu mirada. Sobran las palabras. Solo espero que tus labios se entreguen a mis besos y robarte así la calma. Y aunque ahora soy un hombre, sigo siendo el niño que te viene a rescatar. Eres la mujer de mis sueños, la que tanto esperaba desde que era pequeño y te amo tanto que hasta guardo tu boleto. De regreso, de regreso al amor, de regreso a tu voz, de regreso a los dos. No, 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 tampoco eras tan bueno, ¿eh? No trates de impresionar a Marcela. Es más, siempre le tuviste miedo a la velocidad. ¿Qué te pasa? Si en mis tiempos nadie me podía seguir el paso. Alberto, estás empezando a tener problemas con tu memoria. No, el que tiene problemas de memoria eres tú. Y te digo otra cosa, hoy estoy mejor que antes. Mis reflejos están intactos. O que lo diga Eduardo. ¿Yo qué? Sí, ayer estuvimos de paseo y yo creo que al primer arrancón se notó la diferencia. Te asustaste. Sintió pánico. No, no, pero para nada, claro que no, no. Estaba dejando que agarraras confianza y ya. Eso me sonó a reto. Pues cuando quieras y donde quieras te demuestro quién es quién. Alberto, llevan dos días que se portan como niños demostrando a ver quién es el más fuerte. Discúlpame, Marcela, pero de eso se trata. Y me parece que aquí ha surgido un reto muy especial, una especie de lucha generacional. Tenemos a Alberto que es poseedor de un estilo clásico, pero conservador y prudente, contra la locura y el vértigo de la juventud, representada aquí por mi querido sobrino Eduardo. ¿Qué tal si a esto le sumamos una lanita? ¿Quieres decir una apuesta? Una apuesta. Bueno, yo, yo. A mí me parece una magnífica idea. Ya está servido, pueden pasar. Así quedamos, nada más definimos fecha y lugar. Perfecto. Esos son detalles mínimos. ¿Me lo hablas, mamá? Por favor, los dos. Vamos, 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 vamos. No se me pase. Señora Villa. Pasemos, pasemos. Vamos. Pase, pase. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. ¿No sabía que ibas a venir? ¿Vienes a buscar a Marcela o me vienes a ver a mí? Te vengo a ver a ti. Quiero que me expliques qué es lo que está pasando. ¿De qué hablas, eh? ¿Cómo de qué hablo? Ya no quiero que me llames. Ay, bueno, si por un par de estúpidas llamadas te vas a poner en ese plan. No, no, no es un par de estúpidas llamadas y tú lo sabes. No, sí, Carla, fueron dos llamadas, te lo juro. Ay, sí, ¿cómo no? Ay, pues sí, ¿cómo no? A lo mejor tienes otro pretendiente que te está siguiendo el paso. Y lamentablemente déjame decirte que no soy yo. De todas maneras, me encanta que estés aquí. ¿Sabes algo? Estamos solos. Pues en ese caso mejor me voy. Bueno, ¿por qué? Ay, ¿cómo por qué no empieces, Álvaro? No, mira, Carla, precisamente no quiero empezar nada, quiero terminar lo que comenzamos el otro día. Pues no, a mí me parece una pésima idea, ¿eh? Mira, yo lo único que quiero es que me mires de frente, me gaza los ojos y dime, niega o te mueres de ganas de estar conmigo. ¿A poco no extrañas nuestras noches juntos, Carla? Esta vez hay que reconocer que la comida está espléndida. Obra de doña Marujita. Yo no sé por qué no aprovechas ese talento natural que tienes para el arte culinario, Maruja. No acepto adulaciones hasta que prueben el acto final. Un pastel te hice, Alberto, con el que te vas a morir. En un segundo estoy con usted. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Marcela? ¿Lograste que Maruja volviera a cocinar? No, por Dios, no me puedo llevar todo el crédito. Comper, Comper, yo le voy a ayudar a mi mami en la cocina, que seguramente necesita mucha ayuda. Provecho, ¿eh, Comper? Mamá, te lo suplico, no lo hagas. Callate. Lo quieres echar todo a perder, ¿qué te pasa? Pero es que no sabes el problema que nos vamos a meter. Problemas hemos estado metidos toda la vida. Así que esta es la última solución que nos queda. Pero, pero mamá, es que... Ya, cállate. Eres una tibia. Si no vas a ayudar, vete. ¿No vas a decir nada o qué? ¿Qué quieres? ¿Que te felicite por tu espíritu de superación? Pues es lo que todo el mundo ha estado haciendo en los últimos días. Sí, claro. Y supongo que tú te has aprovechado de eso. No, no, para nada. Además, ¿tú por qué estás tan molesta, eh? Porque tengo rabia conmigo misma por ser tan estúpida y tan débil. Ay, ¿a poco no te gustó? Gracias. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues, ¿cómo voy a estar? Extrañándote muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlita? Ya me voy. Me da gusto verte tan animado. Vale. Con permiso. Hasta luego. ¿Qué le pasa, eh? Ay, no sé, no sé. Vino a buscar a Marcela y como no está, pues ya se fue. Chiquito. ¿Cómo estás, eh? Bien. Qué bueno. ¿Se te ve? Sí. Bueno, Alberto, ¿no te podrás quejar? Era tu pastel favorito de cuando éramos niños. Nunca me imaginé que te fueras a acordar. Toma, chiquito. Mi amor. Mi amor. No, no, no. Ay, perdón, Marcela, pero quiero que lo pruebe y que vea si quedó igual a como lo preparaba mi mamá. Bueno. Alberto, ¿qué es oportunista? Niños, ¿qué son esas preguntas? Por favor. Es que como tú nos dijiste que Marcela era una oportunista y luego no nos dijiste cuánto... ¿Qué? ¿Albertina? Sí. Y tu mamá dijiste que Marcela era una atrapadora. Sí. ¿Qué pasa? Y que esta comida era para hacerle la barba al tío. Ay, pero está... Ay, pero no, pero dijiste, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que Marcela era mi papá. Que Marcela era una tonta. ¿Qué le pasa? Ya, ya, por favor. ¿Qué te pasa? Alberto, no les vas a creer, ¿verdad? Son niños, dicen tolte. ¿Qué le pasa? 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 Pobre del que hable mal de Marcela, porque lo mato. Vamos, Salinas. Pero es una cosa... No crean que de nuestra forma... Qué contrariedad. Bueno, yo los mato. No mato a estos niños. Yo los mato. Doña Maruca, doña Maruca. ¿Qué hacen esto? ¿Qué les pasa? Doña Maruca. ¿Qué les pasa a mis hijos? De verdad, no sé cómo puedo caer una y otra y otra vez en la misma trampa. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida todavía me queden esperanzas de que mi familia va a cambiar? No, la culpa la tengo yo por insistir tanto. No, mi amor. Si alguien tiene la culpa, soy yo por estúpido. ¿Te debió haber convencido con más energía? Qué mal rato te han hecho pasar. Ya sabes cómo son mi hermana y mi sobrina. ¿Por qué no mejor se olvidan de este asunto? Esto no es culpa de ninguno de los dos. ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Qué es lo que pretenden? Me encantaría saberlo. No, de verdad lo siento, Alberto. No te preocupes, mi amor. Tú no tenías por qué saber la clase de infelices que son mis hermanos y sus descendientes. Creo que mejor me voy. Con permiso. Oye, Alina no me refería a ti. Yo lo sé, Alberto, pero estoy cansada. Fue un día con demasiadas emociones. De verdad. Ya pasó, mi amor. No te preocupes. Es que no entiendo cómo ustedes que tienen la suerte de tener una familia se pueden odiar así. Digo, yo solo quería acercarme a ellos. Demostrarles que no soy la clase de mujer que piensan que soy. Tú no tienes que demostrarle nada a esa gente. Yo no quiero que las cosas con tu familia vayan a empeorar por mi culpa ahora. No, las cosas entre ellos y yo no pueden estar peor de lo que han estado desde hace años. Toda la vida. Bueno, pero prométeme que no vas a hacer nada en contra de ellos. Pues no te lo puedo prometer, mi amor. Es una guerra que algún día alguien va a perder y no voy a ser yo, Marcelo. Siempre he dicho que lo que les ha hecho falta a estos niños es mano duda. Es que yo no entiendo, pero ¿por qué, por qué, por qué abrieron la bocota? Bueno, claro, ¿verdad? Como el señor Arevalo aquí presente les ha permitido toda su vida hacer lo que se les viene en gana. Ahora resulta que el culpable soy yo. Entonces, ¿quién más, Fernando? Yo no, don Enrique. Un sotomayor es un maestro de la mentira, del engaño y de la hipocresía. Virtudes que tus hijos no conocen ni por equivocación. Nosotros solo dijimos la verdad. No, 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 la verdad no existe en estos casos. En la escuela nos han dicho que no debemos decir mentiras. Pero a estos niños los están preparando para vivir. ¿En qué mundo? Les voy a pedir un favor. No, Fernando, tú mejor cállate. Ya, ya basta, ¿no? En vez de estar buscando culpables de esta situación, debemos estar buscando una solución. Digo, si no fuera tan grave, de verdad, sería muy gracioso. Yo no le veo lo gracioso para nada. Yo tampoco. Yo tampoco, mamá. Pero como les estoy diciendo, cada vez que hacemos algo, damos un paso para adelante y dos pasos para atrás. Todo lo que hemos hecho hasta ahorita para congraciarnos con el tío Alberto se ha venido abajo. Buscamos una solución. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Decimos la verdad, sí o no? Sí, claro que no. Sí, ven, no. Pues qué grata sorpresa. Yo lo veo muy bien. Se ve animado, optimista. Y eso va a ayudar mucho a su recuperación. Pero ¿sabes qué? Se lo debe en gran medida a ti. Yo no estoy tan segura. Álvaro a veces está bien, de buen humor, pero siento que de un momento a otro puede entrar una depresión horrible, ¿no crees tú? Es natural, hija. Estar como está no es muy fácil de aceptar. Pero ese no es el único problema. Ah, por cierto, hoy me lo encantré solo en la casa con Carlita haciéndole compañía. Mejor no le des importancia a esa mujer. No, bella estúpida no me importa tanto. De alguna manera está tratando de reparar el daño que hizo. Pero las cosas entre Álvaro y yo han cambiado. Y, ¿estás segura que esa muchacha no tiene nada que ver? Mira, yo no entiendo qué acuerdos hay entre ustedes tres, pero no sé cómo decírtelo. Intuyo que hay algo extraño. Que tú me andabas con cuidado. Álvaro está enamorado de mi... Hija, eso que llamamos amor es uno de los sentimientos más inestables y frágiles que pueden existir. No quiero que te hagan daño. Ese no es el problema, mamá. Álvaro se está portando conmigo de una manera muy especial. Yo de verdad siento que me quiere, que me necesita. Pero entre nosotros no volvió a haber una caricia, un beso, un tacto físico. Pues qué bueno. Mamá, estoy hablando en serio. Digo, yo creo que contigo puedo hablar de estos temas, ¿no? Sí, ya sabes que sí. Me parece que Álvaro ya no me desea. No sé si la parálisis le afecta en otro sentido. ¿Sí me entiendes? Pues no, no te entiendo. Mamá, ¿tú crees que cuando un hombre sufre un accidente de esa naturaleza ya no puede volver a tener sexo? Pues si tiene una sonda y sí está enseguida de ruedas. Y él... Habría que preguntárselo mejor al especialista. Decime. ¿Cómo le haces? Ay, no sé qué hacer. Oye, estuve en tu casa y... Y entre Álvaro y yo pasaron cosas extrañas. ¿Qué cosas? ¿Puedes hablar? Pues es lo que estamos haciendo. Ay, pues no sé. La cercanía, estar sola con él. Tú sabes que pierdo la voluntad. Pasó lo que no querías que pasara. Te juro que me resistí hasta el final. O sea que siempre sí le faltaste el respeto a mi casa, como quien dice. Ay, lo siento, perdón. Ay, no es que otra vez está jugando contigo, Carla. ¿Y por qué conmigo? ¿Te dice algo el nombre de Susana? No sé qué hacer. Bueno, yo no sé para qué me pides consejos y nunca me vas a hacer caso. Bueno, ¿qué harías tú? Pues a mí no me gustan los amores compartidos. Pero yo lo quiero. Pues dile qué se decía. Pero bueno, eso implica ser firme y eso... Está claro que tú no conoces el significado de esa palabra, ¿verdad? Carla, en asuntos del amor lo primero es quererse a una misma y tener un poco de dignidad. Sí, espera. Perdón, es que la cena está servida. Sí, sí, sí. Ya voy, mi amor. Carla, mi marido me está llamando y como yo sí sé cuáles son mis compromisos y prioridades, te dejo. Mañana te llamo. Bye. ¿Ahora qué le pasa? Ay, uno de esos tantos problemas que tiene. ¿Y ahora qué? Pues asuntos de mujeres, señor. No sea chismoso. Fernando. ¿Eh? Te voy a hacer una pregunta y quiero una respuesta sincera. ¿Cuándo te he mentido, hipocampo? ¿Por qué le llamaste a Carla? ¿A Carla? ¿Yo? Sí. Ah, sí, ya me acordé, claro. ¿Y tú cómo sabes? Ay, ¿crees que soy estúpida o qué? No, pero me parece de muy mal gusto que me estés fiscalizando. ¿Por qué la llamaste? Para un asunto de trabajo, ¿sí? ¿Y entonces por qué me dijiste que estabas llamando al cactus? Y es que sí tenía que hablar al cactus, pero entonces... Lo que pasa es que tenía que hablar con él y entonces ya le hablé directamente porque era muy importante lo que le tenía que decir y mañana se me iba a olvidar. Por eso. ¿Y qué era eso tan importante? Una tontería. Bueno, por fin. ¿Una tontería o era algo importante? ¿Era un asunto de trabajo, Flor? ¿O qué? Ya no me puedo preocupar por mis asuntos de trabajo sin que me estés fiscalizando. Ch, ch, ch. A mí no me levantas la voz. Yo te hablo como a mí se me da. ¡La gana! ¿Me oíste? La absoluta gana. Porque ya me tienes hasta acá. Hasta la tablita de los merengues con tus celos infundados. Ah, ¿y quién habló de celos? Tú. ¿Qué me estás escondiendo, Fernando? ¡Nada! Mira, más te vale que no me estés diciendo mentiras, ¿eh? Porque si sí, me vas a conocer. Ahora sí me vas a conocer. ¡Ay, mira cómo tiemblo! ¡Qué susto! Ya suficiente tengo con los regaños de tu familia como para que tú me estés molestando como si fuera un perro. Fernando, ya sabes dónde está la puerta, ¿ah? No? ¿Qué pasa? Nadie, nadie, no. Acá tampoco, ven. ¿Ves? Te lo dije, el pastel todavía está aquí. Parte, parte, parte. ¿Qué quieres? Yo, ¿qué parte? ¿Qué parte? Creo que esta, creo que esta. No, quiero esta, no es creo. Y me llevo cereza. Ay, déjalo en ese plato. Quítate, pan. No te necesito primero concentrarme en el momento. ¿Y ustedes qué hacen aquí, mis niños? Buenas noches, querido papá. Es que teníamos un poco de hambre. Pero ni mis niños queridos. Recuerden que ustedes están castigados. Hazle la cámara, ande. Sí, pero papá, no. No quiero discusiones. Está bien, mis niños, por favor, lo siento. Su mamá los castigó y hay que cumplir. Tenemos que ser respetuosos con la disciplina. Vamos, vamos. A su cuarto, vamos. Menos discusión y más acción, mis niños. Ajá. Nada más. Derechito a su cuarto, ¿eh? Ajá. 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 Oye, oye, oye. ¿A dónde vas tan temprano, eh? Tengo una cita con el tío Alberto en el autódromo. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué, tío? Pues gracias a ti tengo que ir a este autódromo a cumplir la apuesta. Y yo pensé que Alberto no nos quería ver ni en pintura. No, no, no. Anoche quedaron manchadas las mujeres de esta familia. Nosotros estamos a salvo. Ajá. Oye, ¿y existe alguna posibilidad de que tenga el esperado accidente en ese autódromo? Pues eso espero realmente, tío. Qué bueno. Espero que sea mortal. Sí. Cruce los dedos, ¿eh? Oye, me hubieras hablado con tiempo, hombre, para acompañarte. Tío. Yo tengo una puesta pendiente con Alberto. Tío, tío. Ya, párale, no te comportes como niño. Ya se me hizo tarde. Ya me voy. Ya, ya. Muy bien. Que tengas mucha suerte, ¿eh? Vamos, campeón. Tú puedes, campeón. Vamos. Sotomayor, Sotomayor. Hola, mi amor. Alberto, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Claro que sí, mi amor. Vamos a estar en el autódromo con todas las medidas de seguridad. Alberto, tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Esto puede ser muy peligroso. No. Tengo todo el equipo de seguridad. No, yo no estoy de acuerdo. No me va a pasar nada, hombre. Hierba mala nunca muere. No me gusta recordártelo, pero tú ya no tienes 20 años. Bueno, pues por eso tengo que demostrarle a mi sobrino que la experiencia puede más que la juventud. Esto es una locura. Es la última vez que lo voy a hacer. Es un compromiso que tengo conmigo mismo, ¿me entiendes? ¿No vas a cambiar de opinión? No puedo. Bueno, entonces espérame que voy contigo. Muy bien. Ahora la victoria está asegurada. Ya, ya, Fernando. Ya, bájale a tu escándalo, ¿sí? A mí con chantajitos no me vas a convencer de nada, ¿eh? Es que me está doliendo muchísimo, florecita. Ay, sí, 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 ¿tú cómo no? Ay, ay, ay. Ay, Fernando, cuidado. Ven, no, pa, ve. Ay, Fernando. Ay, sí, ya valió un doctor. Ay, florecita, me está doliendo. Pues sí, eso te pasa por comer como cerdo, fíjate. Ay, verdaderamente, ve nomás, qué tiradero. No, no, Fernando. No, Fernando, aquí no, 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 no. La almohada no. Vete al baño, no seas cochino. Vete al baño. Ay, no, no, quítate, quítate. Guácala, guácala, quítate. Buenos días, mamá. Buenos días. Oye, ¿qué son esos lamentos que salen de tu recámara, eh? Ay, pues, Fernando. No, no, aunque amaneció mal del estómago, caray. Entonces fue él. Entonces fue él que, el que se comió el pastel que se debía haber comido Alberto. Mamá, Fernando se puede estar muriendo. Mi favor, que nos haría, ¿eh? Ay, Dios mío, una ambulancia. Mamá. ¿No ves? Estoy desayunando. Qué bueno que llegaste temprano, Susi. Sí, quiero ir a dar una vuelta. ¿Sí? ¿A dónde? Lo que pasa es que mi tío Alberto y Eduardo van a ir a correr al autódromo. Pero ya sabes que se les olvidó llevarme y, pues, quería ver si tú me llevas. Sí. Y todavía alcanzamos a ver la carrera, digo. Sí, claro. Oye, tu tío Alberto se está volviendo loco, ¿no? Ah, sí. Con tal de demostrarle a Marcela que todavía es un hombre vital, hace cualquier cosa. Digo, espero que no salga lastimado. Oye, Álvaro, es que te quería hacer una pregunta que me tiene un poco preocupada. Bueno, mucho preocupada. ¿Me deseas? ¿Todavía? Ay, Susana. ¿Puedo ser sincero contigo? Por favor. Mira, Susana, yo desde el accidente, pues, perdí sensibilidad. Ya sabes. Ah, sí. Sí. Pues, no sé si haya una solución. No le he preguntado al doctor porque me da mucha pena. Ay, no seas tonto. Susana, ¿sabes lo difícil que es para mí eso? Sí, me imagino. Sí, yo entiendo que si a ti te causa mucho problema, yo entiendo que me quieras dejar. No, no, no. No sigas tonterías. Yo a ti te quiero por muchas razones. Y vas a ver que le vamos a encontrar una solución al problema. ¿Ok? Bueno. Bueno, te sientes. Voy a ver qué te vas a poner, ¿no? Sí. Sí. Ten mucho cuidado, Alberto, por favor. No te preocupes, mi amor. Yo conozco mis límites. Pues, a veces parece que no fuera así, mira. Mejor dame un beso de la buena suerte. ¿Están listos? ¿Vamos a arrancar? Qué mucha suerte. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿De verdad? ¡Vamos a arrancar! ¡Vamos a arrancar! ¡Vamos a arrancar! ¡Listos! ¡Arranca! ¡Listos! 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 ¡Listos!